hola 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 muchachas como amanecieron como están buenos días ya es tempranito aquí ando caminando ya empezamos el día con mucha energía gracias a dios como están ustedes que hacen como les ha ido quisieron ayer como la pasaron espero se encuentren bien a que hayan tenido un día muy productivo hoy es enero 31 del 2019 ya estamos al último del mes de enero que bárbaro que rápido se va el tiempo pues aquí las traigo otra vez en la caminadita nomás que hoy sí está frillito mucho frío aquí o será que yo tengo mucho frío no lo sé platíquenme que hicieron ayer qué planes tienen para hoy yo ya tengo como unos 10 minutos que llegué yo creo a caminar este pasé a dejar a mi niña y hace a su escuela y luego ya me vine para acá y pues empezando la día del día perdón con mucha actitud porque no nos queda de otra más que seguir 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 y haciendo un poquito de ejercicio más que más quiere uno verdad empezó el día uno bien dándole gracias a dios por otro día que nos regala y pues tratar de vivir la vida lo mejor que uno pueda porque hoy estamos y mañana quien sabe así que hay que aprovechar hay que disfrutar y este y aquí miren apenas viene saliendo el solecito por eso les digo que si tengo frío porque tengo mis manos bien heladas no congeladas como el otro día pero bien heladas como amanecieron que hacen qué piensan hacer que van a hacer este día este la verdad yo no sé qué voy a hacer este día tampoco porque no tengo nada planeado pero puedes saber que sale si voy con mis hijas o si voy a alguna parte pues ahí les grabaré un poquito espero se encuentren bien y pues nos miramos al ratito en el siguiente vídeo mil muchachas lo que me prepararé para desayunar este día me hice una venita con plátano le piqué una una mitad de un plátano y este y me calenté un tamalito que de el fin de semana había este cocido unos tamalitos en lo que fue el viernes o el momento fue el sábado el sábado el sábado los los cosí para comer de mediodía y este y que yo los a los prepara y los mantengo en el congelador para cuando se nos antoje poner a coser algunos entonces este este fin de semana pues fue un día de esos y y pues me sobraron algunos entonces decidí desayunarme un tamalito con una vela y pues aquí estoy muchas haciendo que hacer ando doblando ropa no se las muestro porque es la ropa interior pero estoy doblando ropa que ayer la ve y este y pues aquí estoy en mi casa ya ok este al rato si voy a la tienda o alguna parte donde salga pues les grabó otro pedacito nos miramos al ratito hola muchachas aquí sigo aquí sigo miren aquí ando en mi casa ando limpiando ando terminando de acomodar alguna ropa ya ve que les dije que estaba guardando ropa y pues aquí estoy cuando terminando de acomodar la ropa que la ve ya terminé ya nada más me falta terminar de acomodar algunas cosas unas camisas de mi esposo doblando bastante ropa que habías lavado este ando limpiando mi sala recogiendo aquí lo que dejan tirado a las niñas guardando todo tirando algunas basuras y más pues limpiando más que nada todo el área de la sala y también este estoy pensando porque compré estos tapetes en en ros como mis mis cortinas de la cocina son así de café esas son unas tacitas de café y mis cortinas son unas unas cafeteras ahí se mira un poquito escuro pero se mira también la que tengo en la ventana de mi cocina también de del lado donde tengo el cine de la cocina son iguales que las de la otra ventana y este y pues aquí les ando grabando un poquito de lo que yo ando haciendo de mi limpieza ahorita ya nada más ando terminando de acomodar las los sofás de los de la sala extendiéndolo para que quede ya listo para el día luego ya vienen mis niñas y hacen su desastre otra vez pero pues no importa uno tiene que limpiar cuando menos dar una sacudida o una barrida recogiendo los sofás recogiendo los sofás haciendo que se mire la casita limpia verdad porque pues como yo que no trabajo pues aquí me la paso limpiando ya ven que a veces a uno no le dan ganas de hacer nada a veces no hago nada la botraste tiro basuras lo más básico que hace uno casi todos los días a tirar la basura darle una lavadita al baño y este y pues aquí estoy es lo que ando haciendo ahorita miren que mi sillón llamero ya va a quedar y es lo que estaba acomodando el sofá poner este como les digo pensando si pongo los tapetes estos en la cocina o no me convencieron mucho pero mi hija me dice si mami están muy bonitos ponlos y ayer lavé los otros tapetes los que tenían la cosita que se me rompió el el tubo de la cocina donde va donde se deshaga el agua del sin se despegó de arriba y empezó a tirar mucha agua y fui a la cocina yo a hacer algo y de repente me resbalé y dije yo porque se mueve el tapete si ese tapete está súper pegado al piso y este y era porque se había tirado agua y yo no me había dado cuenta entonces este pues me puse a limpiar a sacar todo lo que se había mojado y pues me tocó lavar los tapetes aunque no estaban tan sucios lo único que era que estaban mojados pero como quiera que sea si lo dejo así pues se apestaba y preferido darles una lavadita y los tengo afuera entonces pues como les digo que sigo aquí sigo limpiando ya ya me lo termino ya van a ser como las 12 de mediodía son 11.35 de la mañana entonces este ya terminé ya terminé de doblar ropa ya terminé de lavar ya terminé de arreglar mi sala ya colgué la ropa todo lo que va en ganchos este y voy a poner mi tapete me voy a poner a dar una barriguita porque eso es lo que me falta dar una barrida hoy no voy a trapear ayer trapeé el piso está limpio casi no se hizo cochinero ayer porque mi hijo ah casi no hizo cochinero tampoco ni la niña ni el niño y el que estuvieron aquí ah está más o menos limpio el piso entonces hasta mañana le daría otra tapeada ahorita nada más me va a tocar dar una barrida y pues ya va a quedar listo ya ahorita en un ratito ya me voy por por ángela a la escuela y este miren aquí tengo mi compañera mi escoba para empezar a barrer ya y nada más hay poquita tierra pero no está sucio sucio ya ven que de todas maneras el polvo se mete no sé uno ni por dónde pero se mete y pues siempre como uno anda caminando pasando saliendo entrando pues de todas maneras obviamente se va a meter la tierra y aquí ando limpiando y quiero que se vaya a llegar la hora de que mi hija salga y que yo todavía no termine de recoger entonces este por eso vale más de una vez luego se sienta uno y ya le da flojera por ese ser uno lo que tiene que hacer como andan ustedes muchachas que han hecho que están haciendo espero a ustedes pues conozcan un poquito más de mi canal que puedan venir aquí al canal a a mirar algunas de las cosas que yo hago si les gusta que se queden aquí yo les estaré subiendo videitos cuando menos dos o tres veces por semana y este y pues aquí vamos a estar ya que vaya yo a recoger a ángela pues ya grabaré otro poquito como les dije si voy a la tienda les grabo un poquito y les grabaré cuando ya mi hija esté aquí para que se la salude y conozcan un poquito más también de mi hija es la más pequeña la otra tengo una que tiene 10 15 años 16 miren ya le ando poniendo un año de más este ella pues va a la high school ya ella sale un poquitito más tarde que mi niña más chica y y pues sí como les digo ahorita ya nada más me siento aquí un momentito con ustedes a platicar con ustedes un ratito y y también este pues si les hago algo de comer a mis hijas ahorita que salgan de la escuela ya tal vez es grave que estén comiendo o que les hice de comer este y para que nos conozcan un poquito más ya ven que les dije que íbamos a hacer también a videos de comida tengo algunos videitos que ya les grabé de comida pero no sé si todavía si se los voy a subir ya a esos o les grabé alguna otra cosa que de que yo haga aquí en en mi casa de comer entonces como les digo al ratito que llegue mi hija les grabaré otro poquito y pues me da mucho gusto que me miren si me están mirando en la mañana en la tarde a la hora que sea pues aquí son bien recibidas en este canal espero me apoyen les gusten los videos y más que todo que me acompañen cada vez que yo suba video muchas gracias nos miramos al ratito ok hola hola chicas hola hola chicas como están miren aquí les voy a mostrar a mi nieto hola hola muchachas que hacen aquí andamos de vagos mi nana y yo mi mamá y mi papá andamos en la calle sí tíralos un besito a las muchachas con la mano así besito ay que hermoso mi niño a ver muchachas para que no digan que mi niño no les manda besos es mi niño bien precioso de la nana ¿verdad hijo? sí diles hola mira aquí les voy a mostrar a mi hija tía mi yerno que es el chofer destilado jajaja me va a empezar a cobrar ahora para andarle diciendo chofer ay chai diles aquí vamos andamos de vagos vamos a la tienda ajá vamos a ir a la Dollar Tree sí sí ya comer porque ya tenemos hambre tú tienes hambre hijo sí sí mucha mucho y qué vas a comer qué vas a comer papá huevito 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 sí y las papitas sí qué bueno y el ambiente es muy bueno para comer ¿verdad? sí te gusta la comida con chile sí 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 primero dijo que sí después dijo que no ay mi niño estas muchachas ¿verdad? esas muchachas quieren que les mandes besitos mira sí mándales otro besito otro ay ay diles muchos besitos para todas diles para que no se montonen diles ok muchachas ahí las miramos al ratito vamos a ver a dónde vamos a ver a dónde me van a llevar a desayunar estos chamacos hola chiquis hola qué pasó platicar a las muchachas qué pasó qué pasó que a tu mamá se le olvidó y te recoja se me olvidó y era recoger a la niña de la escuela muchachas ¿cómo la ven? esta memoria mía ya se andaba quedando ya estaba solita nada más ella solita allá afuera dice mi hija mi hija y la recogió pobrecita mi chiquilla quería llorar ¿verdad mami? ya quería llorar no sí ya quería arrancar dice que andaba un señor ahí alrededor y dice que tenía mucho miedo que no hallaba para dónde agarrar que se quería venir caminando pero que le daba miedo porque yo le dije que no se tiene que mover de donde me espera cuando sale de la escuela yo no sé qué traigo en la cabeza chiquis que se me olvidó que salías temprano hoy a la una como nunca sale tan temprano pues o sea nomás los miércoles sale a la una y como esta semana fue semana de conferencias estuvieron saliendo los que los cuatro días la hija todavía mañana sales a la una martes miércoles jueves y viernes va a salir a la una entonces pues se me olvidó por estar en el wiri wiri aquí con mis hijas platiqui plática y la chiquis había abandonada como te decía chiquis como te decía chiquis en el video que grabaste lo abandonaron como chiquis oye yo no te grabé ni un video si 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 lo grabaste ajá lo abandonaron jajaja y ahora la abandonada fue la chiquis que se me olvidó me olvidé ir a recogerla dije ya se me llevaron a mi chiquis no dije no me preocupo tanto porque el ratito me la regresan si no la van a aguantar dije es mentira estaba toda preocupada porque no no llegaba la lupita ya se me hacía eterno que no llegaba ay dios como la ven muchachas con esas cosas a ustedes nunca se les ha olvidado un chamaco jajaja como a mi de verdad te lo admiro de verdad te lo admiro